Música Como están, bienvenidos a este nuevo especial de prensa de Cauquenesnet.cl Este lunes 1 de junio se confirmaron 10 nuevos casos en la comuna de Cauquenes con lo que la cifra comunal se eleva a 60 contagiados mientras que la cifra provincial llega a 72 casos desde comenzada la pandemia. Además, podemos informarle que con estos 10 nuevos casos se estima en 39 los casos activos solo en la comuna de Cauquenes según nuestro propio conteo, teniendo como base las fechas en que son informados los casos y dos casos activos en Peyuwe. Chanco, por su parte, permanece sin casos activos. Además, como dato anexo, le podemos mencionar que la cantidad de casos activos en Cauquenes llega al 65% del total de casos comunales mientras que en Peyuwe llega al 20% del total de casos comunales. Y a nivel regional, hoy hubo 44 nuevos contagiados con lo cual la cifra regional aumenta a 1.341 casos desde iniciada la pandemia. Además, hoy también se lamenta el fallecimiento de dos personas en la región del Maule. El informe diario regional lo entrega la Ceremi de Salud Marlén Durán. Andaremos a conocer nuestro informe epidemiológico con corte al día de ayer a las 21 horas. Al día de ayer teníamos 1.341 casos positivos acumulados sumando durante las 24 últimas horas 44 nuevos casos. Estos pertenecen 13 a la comuna de Curicó, 10 a la comuna de Cauquenes, 8 a la comuna de Talca, 2 a Parral, 2 a Maule, 1 a San Clemente, 1 a Longaví, 1 a la comuna de Retiro, 1 a Río Claro, 1 a San Rafael, 1 a Molina, 1 a Nidares, 1 a Romeral y un paciente que es de Santiago. Tenemos que lamentar también el día de hoy dos fallecidos de nuestra región, dos adultos mayores, una de sexo femenino de la comuna de Teno, una mujer de 84 años y la otra también de sexo femenino de la comuna de Hierbas Buenas de 69 años. La de Teno murió en el hospital de Curicó Curicó y la persona de Hierbas Buenas falleció en el hospital de Linares. Ambas personas tenían otras patologías de base. La verdad es que lamentamos mucho el fallecimiento de ambas personas. A nivel nacional también el día de hoy es el día en que se registran más nuevos casos, superando los 5.000 nuevos casos. Además, también es el día en que se registra el mayor número de fallecidos con 59 personas. Revisamos el ranking de comunas con más contagiados en la región del Maule. A nivel regional, entre las 30 comunas de la región del Maule, Talca concentra la mayor cantidad de casos, equivalentes al 24,08%, que son 323 casos. Seguido por Curicó, que con sus 261 casos llega al 19,4% regional. Linares llega al 5,7%, luego Parral con sus 71 casos al 5,29%. Y Cauquenes, que desde ayer hasta hoy avanzó, digo, del sexto al quinto lugar con un 4,47%. Peyúwe bajó del lugar 21 al 24, debido a que comunas con menos casos hoy sumaron nuevos contagiados y Chancos se mantiene en el puesto 27 con solo dos casos que están ya recuperados. Anoche hubo tres nuevos detenidos en Cauquenes por quebrantar el toque de queda en la región fueron 35 las personas detenidas por esta causa. Mientras tanto, que en los puntos de control preventivo de salud dispuestos por el jefe de la defensa nacional en la provincia de Cauquenes, ubicado en la posada en Cauquenes y en la entrada sur de Curanipe, en Peyúwe, se fiscalizó a más de 1.700 vehículos. El día de ayer detenidos en toque de queda fueron 35, en Talca 5, en Curicó 12, en Linares 9, Cauquenes 3 y Constitución 6. De esos 35, cuatro personas fueron pasadas a control de detención el día de hoy. El total acumulado de detenidos a la fecha son 4.476 personas. Los controles realizados en toque de queda en la región el día de ayer fueron a 178 personas y el total acumulado de controles son 12.193. En cuanto a los puntos preventivos sanitarios, en el peaje de Quinta, vehículos se controlaron 1.781 y personas 3.622. En el Peral, 214 vehículos y 357 personas. Gualañé, 352 vehículos y 740 personas. Talquita, 1.821 vehículos y 3.793 personas. La Posada, 684 vehículos y 1.491 personas. En Pellugue, 1.024 vehículos y 1.866 personas. Finalmente, en San Rafael, 32 vehículos y 98 personas. El total de vehículos controlados el día de ayer fueron 5.908 y el acumulado de vehículos controlados a la fecha son 584.292 vehículos. Vehículos devueltos el día de ayer fueron 88 y el total acumulado de vehículos devueltos son 3.467. Personas controladas el día de ayer fueron 11.967 y el acumulado a la fecha son 622.000, perdón, 662.786 personas. Personas devueltas el día de ayer fueron 222 y a la fecha llevamos 7.129 personas devueltas. En cuanto a salvoconductos el día de ayer fueron solicitados 295 en la región y el acumulado son 73.296. Finalmente, en el Paso Pehuenche hubo 4 movimientos y el total acumulado son 608 movimientos a la fecha. Gracias. Hoy el intendente Pablo Milad renunció a su cargo en la intendencia regional en medio de la crisis sanitaria más importante por la que atraviesa el país en los últimos años. La autoridad designada por el presidente de la república en la región del Maule habría decidido seguir una candidatura presidencial a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Hoy he tomado una difícil decisión y después de mucho reflexionar he decidido dar un paso al costado de esta hermosa etapa que ha marcado un antes y un después en mi vida. Para nadie es un misterio que desde muy pequeño me ha apasionado el deporte y por sobre todo el fútbol chileno y el desarrollo de sus clubes. Hoy esta pasión me llama para que volvamos a reencontrarnos porque mi querido fútbol también se ha visto afectado y estoy seguro de que puedo aportar de manera muy importante a que vuelva a levantar destinado a todos mis esfuerzos mi experiencia y trabajo para alcanzar los consensos y poner al fútbol en el lugar de excelencia que se merece. Porque sé que he cumplido una etapa como intendente y es hora de un momento donde quiero servir a esta disciplina. Muchos podrán criticarme y no entender esta decisión pero les digo no me juzguen porque entregué todo siempre día a día dejando un gran equipo preparado y capaz de seguir poniendo al Maule primero. Amigos y amigas hoy me toca despedirme de mi labor como intendente y quiero que sepan que siempre y donde esté velaré por mi querida región del Maule. Desde el gobierno informaron en tanto que los próximos días se anunciará el nuevo intendente de la región del Maule. Les recordamos que este lunes 1 de junio se informaron 10 nuevos casos en la comuna de Cauquenes con lo que la cifra comunal se eleva a 60 casos confirmados desde iniciada la pandemia mientras que la cifra provincial que es la suma de las tres comunas de la provincia de Cauquenes entiéndase Cauquenes, Chanco y Peyúwe se eleva a 72 con estos nuevos 10 casos se estima en 39 los casos activos solo en la comuna de Cauquenes según nuestro propio conteo teniendo como base las fechas en que son informados los casos y dos casos activos en la comuna de Peyúwe recordemos que Chanco no presenta casos activos por supuesto usted puede seguir informándose todos los días en www.cauquenesnet.cl por habernos acompañado muchísimas gracias será hasta una próxima oportunidad la próxima lección a Á